Ha llenado el Auditorio Nacional de Madrid, ha sido dos veces nominada a los premios Grammy Latinos en la categoría de Mejor Álbum de Música Flamenca y cuando la UNU vence Argentina sube a un escenario, la magia aparece sola y esta tarde viene a transformar este plato. Adelante. ¿Cómo estás Argentina? ¡Qué alegría! Cuánto tiempo, ¿no? Sin vernos y sin escucharte en el programa en directo. ¿Cómo te va la vida? Cuéntanos. Muy bien, la verdad. Muy bien, las cosas bastante bien después de la pandemia. La verdad que estamos haciendo bastantes conciertos con muchos proyectos en la mente, en fin. Cuéntanos alguno antes de que cantes. Bueno, a ver, seguimos con el espectáculo llamado Idilio de Flamenco y son cubano, aquel vídeo que se hizo viral en La Habana en 2019. Y bueno, pues seguimos ahí con... Queriendo hacer los discos, claro está. Y bueno, seguimos también con el espectáculo de flamenco, porque soy cantadora de flamenco. Hombre, ella es cantadora de lo que quiere, porque tiene una voz maravillosa. ¿Qué nos vas a interpretar? Bueno, voy a recordar a... Bueno, a un artista para mí, pilar fundamental, Rocío Jurazo. Quiero recordarme de ella. Pues vamos a disfrutar contigo y contigo. Adelante, argentinos. Yo te busco en el mundo que me ahoga, que me abraza y que me olvida. En la risa de la gente, a la vuelta de la esquina, y tú te escapas. Como el paz de las orillas, como el día de la noche, siempre es cerca y no se mira. Y yo quisiera encontrarnos cara a cara, retomar desde la herida. Y me enfrento por las noches a una cama muy vacía, que la lleno con historias, aventuras y malicias. Luego viene tu recuerdo y su canción de despedida. Y me encuentro noche a noche en el punto de partida. Cada noche yo me encuentro en ese punto de partida. Por favor, madre mía. Ay, por favor. Mira que te recordaba con esa voz tan maravillosa, pero creo que todavía la has mejorado. Me estaba diciendo la directora. Por favor, por favor, idilio, idilio, idilio. Venga. Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Muchísimas gracias, Argentina. Vuelve cuando quieras. Y dale un beso fuerte a Luis Nix. Gracias.